Todo está conectado con la quietud. Así que esa es la amenaza común. La quietud ya es algo maravilloso que puedas sentir. La quietud es, por supuesto, el cese temporal del pensamiento. Eso es realmente lo que es la quietud. Por lo que es una brecha momentánea, ya sea unos segundos, unos minutos, en la corriente del pensamiento. Pero no hay nada que se pierda en la conciencia, sino más bien se podría decir casi una insatisfacción de la conciencia. Estás muy alerta, pero una vez, eso es una experiencia. Y eso es lo que es el ahora. El resto es que la mente entra de nuevo y hace preguntas al respecto. Podría decir como lo hace en tu caso, lo cual no es raro que la mente diga que es todo lo que hay o lo que debe haber. Puedo no pedir sentido de todo lo que otras personas hablan. Eso es innecesario. Para ir allí y tratar de descubrirlo mentalmente, o de alguien más para decirle que hay más que debería dejar ir. Realmente es hora de conectar con el deseo de la mente de comprender. La quietud es eso. A menudo es parte de eso. No lo puedes entender. No lo entiendo. Y la comprensión puede surgir de la quietud. Eso es cierto. La comprensión profunda de ciertas cosas surge de la quietud. Pero la quietud misma no puede entenderla. Y esa es la razón por la que Jesús escribió esto. Paz interior como creo que Jesús o fue San Pablo. Recuerdo la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa pieza es la paz interior, que es quietud. No puedes entenderlo. Pasa por todo entendimiento. No puedes entenderlo. La comprensión implica conceptos de los conceptos. Son pensamientos por lo que la quietud no puede entender. De hecho, la quietud llega cuando renuncias al deseo de comprender. Puedo entenderte a ti mismo. Entiendes el mundo cuando renuncias al deseo de comprender. Entonces la quietud es inmediata. En ese momento, uno no cae en el error de volver a pensar. Y decir que sí, necesito entender, se puede profundizar. O es todo. No es necesario, es suficiente. Si eres capaz de renunciar, necesitas entender. Y eso parece casi un sacrificio. Pero no lo es. Eres la renuncia más importante que es una pronunciación. Es un término que se usa con frecuencia en muchas tradiciones espirituales. Renuncia. Puedes renunciar a posesiones. Puedes renunciar a una posesión. Y a una posición puede ser mundana. Puedes renunciar al dinero. Pero puedes renunciar a una relación personal. Renuncias a tu nombre. Tu nombre, a veces, cuando entras en un monasterio o algo, en varias tradiciones, renuncias a muchas cosas. Pero si no has renunciado a lo fundamental, entonces ninguna de estas renuncias en realidad es muy útil. La verdadera renuncia es la renuncia al pensamiento. Aún puedes usar el pensamiento cuando lo necesites para propósitos prácticos. Pero para despertar a través de un pensamiento de la dimensión más profunda de la conciencia no te va a ayudar. Pero en un obstáculo, entonces, una vez que estás conectado con la dimensión más profunda de la conciencia, a veces la inspiración de ese nivel puede fluir hacia tu mente y usarla para hablar, para hacer algo, para crear algo que es posible. Pero antes de eso, o de que fuera posible, es necesario que haya habido renuncia. Así que ya no estás tratando de entender esto de que por Sócrates dijo el filósofo griego, yo soy porque la gente te llama el más sabio de los viejos, le preguntaron. Él dijo, bueno, es porque soy el único que sabe que él no sabe nada. En otras palabras, se sentía cómodo sin saber. No saber es un estado interesante en el que estar, conocer y realmente llegar a ser cómodo con el estado de no pensar, porque todo pensamiento es una forma de saber, querer saber, querer, saber lo que te sientes y cómo te sientes cómodo en lo pensar, lo cual no significa que caigas por debajo del pensamiento. Lo que puede suceder, que cuando bebes alcohol o tomas ciertas drogas o todo tipo de cosas, pueden llevarte hacia abajo pensando de que hay un anhelo en cada ser humano. Es liberar tu mente, la mente pensante, porque es la mente pensante la que es tan problemática y tan pesada. Y la mayoría de los humanos buscan algún tipo de liberación, de liberación al caer debajo. Pensar con unos tragos, cualquier otra cosa, es una experiencia sensorial. Muchas maneras de caer por debajo, de pensar, es no el camino a seguir, porque entonces va la inconsciencia. Elevarse por encima del pensamiento es durante eso lo que renuncia conscientemente al pensamiento. Cuando no es necesario, entonces, cuando piensas que ya no es, en otras palabras, ya no te buscas a ti mismo en el pensamiento. Ya no buscas tu identidad en algún momento de conocimiento mental o lo que sea. De vez en cuando, todos los pensamientos que surgen, ya no están imbuidos de un sentido de uno mismo. Por lo que puedes pensar sin contaminación egoica de tu pensamiento. Y eso es genial cuando el pensamiento sucede porque eres capaz de quedarte quieto, sentirte como con el no saber, ese no saber que está ahí conceptualmente, cuando ya no sabes nada a través del pensamiento. De repente surge un conocimiento más profundo que no es conceptual. Es posible que no puedas hablar de ello, pero hay un conocimiento profundo, está ahí. Y algunas personas pueden verbalizarlo de alguna manera, porque su mente puede expresarlo hasta cierto punto. Y hay otras que no pueden en absoluto, por lo que siempre se distorsiona en el momento en que habla de esto. Así que primero que nada, sentirse contento de poder hacerlo. Acceder a la dimensión de la quietud. Pero el siguiente paso es cómo no perderla por completo cuando empiezas a pensar de nuevo. ¿Cómo no perderla por completo cuando empieces a actuar? Cuando empieces a actuar en este mundo, ¿cómo tienes que hacerlo? Porque eso es parte de tu pregunta. Entonces, en un entorno protegido tal vez puedas estar quieto, te sientas en tu habitación, cierras los ojos, miras alrededor, te vuelves grande y aún así es maravilloso. Entonces alguien entra a la habitación. ¿Por qué no haces esto? Te pedí que hicieras aquello, dice tu esposa. A veces sucede e inmediatamente desaparece por completo eso que todavía estaba ahí. Y inmediatamente solo nos lleva un poco de este desafío. Este desafío que no estoy hablando necesariamente de tu caso. hay términos generales como cuando uno tiene una conversación con alguien discutiendo. Digamos que estás discutiendo y hay alguien que dice que estamos reaccionando totalmente exageradamente. a un virus. Es lo que nos está haciendo. Que puede ser terrible. Dices, no, bueno, al menos tenemos que hacer esto. Sería irresponsable no hacer lo posible. Bloqueo todo y luego empezar a discutir. ¿Te pierdes en el movimiento del pensamiento o eres capaz de hacerlo cuando hablas en particular cuando escuchas a alguien? ¿Todavía puedes tener estado de alerta que está en varios de la quietud para que puedas introducir estos espacios de alerta en una conversación? Es un tipo de práctica espiritual. Se podría decir ¿Puedo introducir estos espacios de alerta cuando estás hablando con alguien? Digamos que cada vez que él o ella dice algo te estás preparando. Lo siguiente que vas a decir ¿Ya estás descartando mentalmente lo que esta persona está diciendo? ¿O eres capaz de escuchar en un estado de presencia? Digamos que la persona está hablando y tú puedes escuchar un estado de presencia fuerte entonces no has perdido la quietud. La quietud todavía está ahí y te sorprende. Te sorprende incluso cuando comienzas a hablar de nuevo. Pronuncias algo que no está preparado por lo que de repente puedes encontrar tu intuición realizando actitudes intuitivas y hay un cierto poder detrás de lo que hablas porque proviene de un nivel más profundo. No estás simplemente repitiendo algo que leíste en alguna parte o lo que sea que traiga espacios de alerta en una conversación. Esa es la práctica para que no pierdas la quietud cuando alguna otra cosa cuando tomas acción cuando tomas acción generalmente quieres que termine ya esa acción. Esto va de aquí para allá estás haciendo esto aquello es fácil perder el momento presente cuando quieres lograr algo incluso solo tienes que ir a hacer algo ir al supermercado lo necesitas ya y eres capaz de hacerlo cuando tomas medidas para no devaluar este momento presente que siempre en medio tiene un fin. Eres capaz de honrar el momento presente en cada paso que das ahora cuando caminas hacia el supermercado o lo que sea bueno en estos días la gente no va a ningún lado pero tú das en una habitación a otra tienes que hacerlo cuando vas al baño incluso puedes hacer esa práctica dar pasos para llegar a un momento en que de llegar al destino el que quieres llegar no sea más importante que este momento en el que llegas ahora aplicarlo desde pequeña escala como así hacia una gran escala en este momento es de primordial importancia porque todo lo que hay es importante para llegar a alcanzar tu meta o llegar a tu destino esa es una práctica espiritual también vas a poder entender este presente en lo que haces en lugar de perderte en lo que haces la quietud seguirá ahí en el fondo cuando escuches a alguien mientras está conversando puedes instalarlo de una manera que puedes simplemente escuchar a la otra persona que está hablando entonces no te estás perdiendo en tu mente la quietud está ahí en el fondo que se opone cuando actúa y cuando hablas y cuando piensas digamos que estás solo y estás pensando te estás perdiendo en tu mente te estás perdiendo en tu mente pensamientos y ansiedad surgen de todo tipo en el momento en que te das cuenta muy a menudo te vas a dar cuenta de que incluso a veces soy infeliz estoy ansioso porque estoy infeliz y ansioso mi mente me está diciendo infeliz y ansioso en este momento porque porque no lo estoy porque me siento amenazado mi mente es la que está creando la infelicidad cuando te das cuenta de eso lo que significa que te has perdido en tu mente la oportunidad está ahí para ti ahora para dirigir tu atención tu respiración hacia este a este cuerpo por ejemplo te das cuenta de la inutilidad de hacerte infeliz y luego decides lo contrario porque eso es libertad llegar y necesitar haber alcanzado cierto nivel nivel de conciencia porque si no hubieras alcanzado ese nivel de conciencia estarías identificado con tu pensamiento que ni siquiera podés identificarlo significa que eres tu pensamiento así que incluso decir que puedes tomar conciencia de tu pensamiento si no hay suficiente conciencia no puedes pero para ti por supuesto debe haber suficiente conciencia puedes tomar conciencia de que estás pensando por ejemplo que te hace infeliz o te cree ansiedad o miedo entonces podrás tener una opción ahora que puedes continuar o puedes quitar tu atención del movimiento del pensamiento dirigido al cuerpo para que surja en el cuerpo entonces la quietud regresa de repente y allí puedes notar que la mente quería regresar y atraerte quiere que te reencarnes nuevamente en otro pensamiento ven de esta manera puedes sentir la atracción porque ha estado allí durante miles de años el pobre vuelve y luego tal vez te pierdes otra vez o tal vez pueda decir que no gracias quédate presente así que esta es una práctica espiritual para ti y para muchos otros la práctica espiritual más importante es reunir la quietud y el hacer lo que realmente significa el ser y el hacer y lo que realmente significa volviendo a lo que soy como he hablado realmente lo que significa traer la dimensión vertical y horizontal para que existas en ambas dimensiones en lugar de tenerlas por separado para luego estar en esta práctica cuando más desafiante sea una situación más luz necesita ser así que cuando lo eres cuando eres espiritual estás en un proceso y el proceso es despertar espiritual todo lo que es un desafío particularmente intenso también es una oportunidad particularmente maravillosa para que te hagas presente a través de ello e identifiques tu presencia a través de ello que puedas ya hacer un desafío sea lo que no o si estés experimentando a ese desafío personal el desafío colectivo no importa pues los talentos pueden surgir como una persona difícil como todo tipo de cosas un niño puede ser un desafío y eso es particularmente importante cada desafío es una invitación a intensificar tu presencia y luego pase lo que pase es genial porque solo puede identificar tu presencia así que esa es la práctica te deseo lo mejor espero que tenga sentido completamente gracias gracias